En medio de una pequeña protesta que puso a correr a unos 15 agentes de seguridad ecuatorianos, el presidente Rafael Correa impartió una charla en la Universidad de Costa Rica esta tarde. Álvaro Sánchez y Susana Peña nos informan en vivo. Adelante, compañeros, buenas noches. Gracias, Natalia. Muy buenas noches. Como lo veíamos, el presidente Correa fue el único que tuvo actividades adicionales al traspaso de poder este jueves aquí en nuestro país. A eso de las 5 de la tarde se hizo presente a la Universidad de Costa Rica para impartir la charla titulada Logro de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Entre los temas que él compartió fueron algunos proyectos y estrategias sociales y económicas con las que su país ha logrado reducir los índices de pobreza y desigualdad, así como de desempleo. Algunas de ellas fueron la implementación de un salario digno, no solo un salario base como tenemos en muchos países, sino un salario digno que permita cubrir las necesidades de la canasta básica, también la inversión en educación superior que explota el 2% del PIB en su país. También mencionó la disminución de la evasión y la mejora en la recaudación de impuestos. Son algunas de las estrategias que han permitido a su país salir de estos índices tan grandes que ha tenido de pobreza, según lo mencionó. Pero esta charla no estuvo exenta de polémica. Nuestro compañero Álvaro Sánchez la siguió también de cerca, Álvaro. Así es, Susana, unas 50 personas de varios grupos acá estudiantiles se hicieron presentes a quitar algunas de sus consignas. Veamos la siguiente intervención. La visita a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica del presidente ecuatoriano Rafael Correa fue un importante movimiento de seguridad. Unos 15 agentes de inteligencia de ese país ocurrieron para evitar que el mandatario tuviera inconvenientes para ingresar al auditorio de la Facultad de Derecho y brindar una charla. Casi a las 4 y 30 de la tarde de este jueves, en medio de estrictas medidas de seguridad, ingresó al recinto 15. Cuando llevaba varios minutos de discurso, algunos agentes de seguridad ecuatorianos sacaron de esta manera del auditorio a uno de los manifestantes. Porque la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica ha invitado al señor presidente de Ecuador, Rafael Correa, para venir a hacer un conversatorio sobre la revolución ciudadana. Y el señor Rafael Correa tiene muchas declaraciones homocóica, machistas, también ha reprimido muchas luchas de trabajadores y de ecologistas, por ejemplo, que están tratando de salvar la Amazonía. Venimos a denunciar que la revolución ciudadana que plantea Rafael Correa es una farsa. No se puede hablar de revolución ciudadana cuando se niega los derechos humanos a las mujeres, cuando se burla y se niega los derechos humanos de las personas LGBT, cuando se persigue a ambientalistas, a defensores y defensoras de la naturaleza, a grupos indígenas, cuando hay una desaparición de una compañera del PST. Lo hacemos eco de las demandas de los grupos sociales ecuatorianos. Mientras se realizaba la charla dentro del auditorio de la Facultad de Derecho, algunas personas veían la conferencia por medio de unas pantallas. Es que, bueno, digamos, para empezar, yo pienso que la visión de un presidente de este calibre es muy importante. No es porque sea mi presidente, sino porque con mucho trabajo, con mucha fuerza, ha logrado cambiar un país, un país que yo me acuerdo era completamente de desesperanza. No había ni lesión de nada, se quería todo por ellos. Ahora, no sé, es emocionante ver un presidente de este nivel llegando a un país como el PST. Lo siento que lo ocupo bastante, un poco más de izquierda, un poco más de socialismo. Los manifestantes se retiraron antes de que el mandatario terminara su charla. La plantación petrolera en Yasoní es una de las... Bien, indicar es que todo terminó en calma solamente este incidente que se dio dentro del recinto del auditorio acá de la Universidad de Costa Rica. Gracias.